Hoy vamos a probar la demo de Surmart. Está gratis en Steam. Es un juego que consiste en escalar montañas y puedes hacerlo con algún amigo en cooperativo. Me cae tu ruido. Que larga. Nada, me hizo muchísimo acuerdo Animal Crossing. Y aparece el chocas, tienen que ver esto. Pero la quería tanto, que daba igual. El monte, la montaña más grande de la Tierra. Atrae a cientos de visitantes cada año. Todos que intentan escalarla, pero no han alcanzado el límite. Cachas que tienes como una barra de vida. Sí. De estamina, así como la leyenda de Zelda. Que cague, puedes ponerte ganchos y todo, ve. No intentes escalar estas piedras súper oscuras que no puedes agarrarte en ellas, básicamente. Que hay partes en las que me choco sin querer y salgo disparada hacia... ¿No te pasa? No. Está full, güey. Mi viejita. Un reshoter de viejo. Un reshoter de viejo. Estos son los viejos que van a tratar a los cinco de la mañana. Ah, soy el de gorilas, ve. ¿Te puedo jalar? No, no. No, no te puedo jalar. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¿Qué? Ya ves, ya ves. Son los mocos que te digo. A ver, a ver, déjame intentar. Uf, chadín, qué lag que tienes vos. Y yo le voy a dar el pela. Dale, toro, sube. Es que hay full lag. Chadín, ahora sí me arruinaste. ¿Qué? ¿Qué acabas de hacernos, toro? ¿Qué acabas de hacernos? ¿Qué hiciste? ¿Qué acabas de hacernos, toro? ¿Nos cagaste? Me cae el toro y una. ¿Qué lag? Ah, si nos morimos. Si nos morimos, se reinicia. Pucha, toro. No hay como hacer speedrun, hermano. Vamos, 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 vamos. Ahora sé cómo, ahora sé cómo. No. No te puedo creer desde aquí. Ni el voz del Elden Ring. No me tomo tantos y tantos. A ver, acá debe de haber fruta. Ven, ven, ven. Vamos a recuperar esta mina, la verdad. Ve, ¿qué es eso? Hay un cerdo ahí. Podemos comernos. Creo que nos va a comer a nosotros. Ya ves, ya ves. ¿Qué te hizo? No me empujó, ¿no? ¿Viste? Ya, me enganché a otro, me enganché a otro. Sube, 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 sube. Me saqué la vida, me saqué la vida. Agárrate algo, agárrate algo ahí. A la derecha, a la derecha. Agárrate. Bien. Espera, espera, espera. Ay, yao, Toro, me acabo de romper. Esa es una que te falta una parte de la cabeza. Nuevo Tully. ¿Hay una tienda? Toro, nos hiciste gastar la plata. ¿Qué sacaste? 50 dólares por chanclas. Ven. Muy bien. 50 dólares por chanclas, Toro, me toca. ¿Qué te pasa? Soy el meme de Bob Esponja, hermano. Estás poseído, cabrón. Toma una gorra. ¿Habrá cómo llegar ahí? A ver, impulsate, impulsate mi cabeza. No, 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 quédate quieto, quédate quieto, verás, quédate quieto. ¡Toma! Buenísimo, hermano. Oye, ¿qué es esto? Estamos ya viendo el easter egg de la demo, literalmente. ¿Por qué aparecí solo con este cacho de vida? Creo que el carito que sacaste. No, ya estaría con vendas, mi muñeco, ¿no? ¡Toro! No puedo creer. ¡Toro, agárrate! Oye, ¿por qué se me baja? Está bugueadísimo, ve. ¿Por qué tengo ahora de la nada media barra? Mira, yo, yo, mira, mira, ¿ves? Yo, yo también estoy con media barra. Solo, solo está bugueado. Dime, corre. ¿Por qué es tan difícil? O sea, ni siquiera me cayó en la cabeza. Está bugueadísimo, dime, este juego. ¿Por qué tenemos un cuarto de vida? Esto es ya demasiado. Ve, ve, dé, 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 dé. ¿Quieres una piedra? Mira, oye, ¿y por qué te recuperaste? ¿Te veo? No sé. ¿Sabes qué está bugueado? Son las piedras. Te da un topecito la piedra y te baja toda la vida. No puede ser. No sé qué estoy diciendo. No sé qué estoy diciendo aquí. Dime, ¿está bugueado? ¿Me bugueo? No me lo puedo creer. ¿Cómo te bugueas? Ay, joder. Es eso. Ahí, sacame, sacame. Nos vemos en la cima. Ya. No me lo creo. Es que está bugueadísimo este juego. Es lo que te digo. Está bugueadísimo. Ve, ¿ahora qué le pasa al mí? Está haciendo el grin. ¿Por qué siempre haces el grin en todo juego? Ay, ya no puedo. Ya, ya, borremos esto, toro. A ver, ya, último intento. ¿Y los que están las piedras, sí? No puede ser. Muy bien, gracias. No estás muerto, no estás muerto, hermano. No estás muerto, tú tranquilo. Con perla, mi caña. Está, está... Muy, muy mal herido el viejo, pero no muerto. Está con carne de discapacidad este golpe. Pasa. Toro. A ver, es que ¿dónde estás? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No, imposible. A ver, a ver, a ver. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Y si yo me lo paso? A ver, dale, dale. No me lo puedo creer. ¿Por qué? ¿Por qué se buggea así, toro? Antes, o sea, cuando jugamos la primera vez, lo peor es que no se buggeó tanto. Deja de agarrarte de mi caja. Mira, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué hay piedras ahí? No. Ay. Llévame, llévame. Llévame. Este juego lo tienen que retrasar un año a que salga bien, toro, con este llenito de bugs. A ver, aguanta, a ver. Vamos solito, vamos solito. Parece que te estoy yendo a dar un manazo. Es como a los guavos cuando se quieren escapar así que se me sostenía. Esto es lo más lejos que hemos llegado. ¿Ya ves? Yo te dije que hay que reiniciar el juego. Muy bien, toro. Muy bien. O sea... ¡Ah! ¡Qué susto! Esto debería ser yo todo el juego tan cagado que es. Ve cuánto dinero tenemos. What the fuck? Toma. Pásame. Vamos. Somos Mr. Beast ahora, toro. Vámonos. Zona 1, ruta 1, toro. Listo. Hemos vuelto. ¡Ay! Wow, pero... ¿Toro? ¿Te morí? ¿Te moriste? Pero sí, sí, estoy. Estoy muerto. Estoy muy bogeado. ¿Qué? No, está bogeadísimo. A ver, mírame. A ver, estoy muertísimo. Ni siquiera puedo hacer que me jale. A ver, déjame ver si llega un checkpoint o algo. Por favor, que haya un checkpoint. ¡Ay, ay, ay! Estoy llevando un cadáver. O sea, te voy alzando las manos. Es la animación de lo que se mueve. Pero la quería tanto. Quedaba igual. Eso me chocas. Vale, toro. Voy a llevarnos a la victoria. Vos tranquilo, hermano. Y en tiempo récord, además. Mira, mira. Mira, solo puedo alzar los brazos así. Y aquí no hay... No, no hay checkpoint. Literalmente no hay checkpoint. Pero qué mal hecho. O sea, muero y ya quedé enterrado. Algo me dice que llegamos en checkpoint y se crashea esta huevada. Ya vas a ver. Algo me dice que vas a salir disparado donde ya estoy. ¿Cuántos bugs hay en este juego? Pestión de suerte. A ver qué pasa, literal. No, no. Por favor, no. Mira, mira cómo me estás jalando. No puede ser, no puede ser. Toro, estás enganchado en un lugar que... ¿Eh? No puedo creer. No puedo creer. ¿Qué onda? No puedo creer este juego. Este juego está bugueadísimo. ¿Y a dónde me voy o qué? Toro, pero es que... No sé a dónde estoy yendo así, cachas. ¡Oh, la salida! ¡La salida, toro! ¿Nos vamos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, cómo me mira aquí. No te marearás todo por lo que más quieras. Tengo vivo. Un genio, hermano, un genio. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Te vas a los pinchos? No puede ser. Voy a cargar un cadáver otra vez. Mira, mira, mira. ¿Cómo estoy tieso? O sea, creo que estás cayendo o algo. Cachas y me jalas. Me caí al infinito y más allá, ¿no viste? No puedo creer. ¿Qué estás haciéndome? Nada. No estoy apretando nada. Tu cadáver me está jalando. No tengo ni idea de qué está pasando. Y encima ese cachito de energía que tienes, no acuerdo. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué te está haciendo? ¿Te está poniendo las lentes de Apple? Laboratorio y tal. ¿Pero es todo el juego o es la demo? No entiendo nada. Es la demo más larga que hemos jugado. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Gracias.